Parece que está aburrida Oh, ¿por qué se me hace tan difícil hablar con las mujeres? A ver, ¿qué pensaría Jay Park? Necesito reggaeton, ¿eh? ¿Qué es su hipo? ¿Cómo te puedo complacer? Dime, ¿te ofrezco algo de beber? Dios, que no aguanto las ganas de hacerte mía ¿Qué? Seguro que todos les decían lo mismo ¿Más encima? No, tú soy muy pelada ¿Sabes qué? Mejor dejémoslo hasta acá, como amigos nomás Oye, weón, ¿qué te creí? Ay, mi Dios ¿Por qué no te atreves si los amos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Pero dime, ¿por qué me dijiste eso recién? No recuerdo lo que sucedió No, ¿sabes qué? Explícame No sé cómo explicarte ¿Sabes qué más? Ándale gran una vez por todas Me delata la mirada Hacerme al tonto para casi a mí no me importa nada Abre esas patas Oh, Dios Despacito Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón No esperes que cambie con el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!